¿Usted cree que es muy fácil trabajar al lado de una mujer que le invade todo? ¿Se da cuenta del poder que tiene, del poder seductor, sobre todo los hombres? ¿Está consciente de que usted puede volver loco a cualquiera, a cualquiera que esté cerquita de usted? ¿Entonces por qué yo tendría que ser la excepción? ¿Por qué? No, ¿verdad? Entonces ya nos podemos poner a trabajar. Sí. La destiladora de Guadalajara. Pero a ver, dígame una cosa. Señorita. A ver, ¿su esposa sabe de esta reunión? Porque yo no quiero tener ninguna pelea con ella. No se preocupe, Isadora está perfectamente informada de que usted y yo estamos aquí trabajando. Ah, bueno. La destiladora de Guadalajara. Le decía que estuve revisando las cifras. Y arrojó un resultado. Increíble. Los números han sido... Más años que no. Sofía, ¿por qué no me acompañas a la oficina? A ver si así se me quita esta angustia. Yo no creo que debas ir. Podría ser un paso en falso. ¿Ya no te acuerdas que Rodrigo se molestó porque Minerva y tú lo fueron a buscar a aquel evento del consejo? ¿Y si Mariana y él no están trabajando? ¿Y si sí? ¿Tú crees que harías el ridículo? ¿Quieres arriesgarte a que te reclame o que incluso llegue a cansarse de ti? ¿De verdad? No te entiendo. Hasta parece que estás del lado de la indispensable Mariana Franco. Bueno, ya. Ya basta. Vamos a terminar con esta absurda discusión. Háblale. Háblale a la oficina. ¿Y si no están trabajando?